2023 quedará anotado para el sector vitivinícola de la provincia de Ourense como uno de los más fructíferos y no sólo por los resultados de la vendimia que dejó 32 millones y medio de kilos de uva recogida en las cuatro denominaciones ourensanas también por la cosecha de premios recibidos por sus vinos en los concursos más relevantes y por el éxito de ventas de los vinos de la cosecha anterior muchas bodegas se han quedado sin stock y han tenido que apurar las labores para que el vino de la cosecha de 2023 pudiese llegar al mercado antes de estas fiestas navideñas el sector vitivinícola crece en producción y en ventas en la provincia de Ourense Ribeiro que cosechó 11 millones y medio de kilos también fue la denominación que más premios ha logrado entre ellos el de mejor vino blanco de alimentos de españa otorgado por el ministerio de agricultura que recae por segundo año consecutivo en esta de O Valdehorras ejemplifica el éxito de su apuesta por el godello y tras una vendimia de 7,9 millones de kilos de los que más de 5,7 millones son de godello el consello regulador ya ha tenido que calificar vino de 2023 para su venta este mismo año de más de 30 bodegas el godello también es la apuesta de monterrey que este año suma una bodega más y llega a 29